Pues en el vídeo de hoy te voy a hacer una lista con los que son para mí los estrenos más esperados de todo el mes de septiembre de Disney+. Así que si no quieres perderte ninguna fecha, guárdate este vídeo. Y si te gusta el contenido del cine y las series, sígueme para enterarte de todo esto y mucho más. Yo soy Freakmaster. 6 de septiembre. Yo soy Groot, temporada 2. La traviesa ramita vuelve a las andadas en la segunda temporada de Yo soy Groot. Y en esta ocasión, Bebé Groot se dedica a explorar el universo y más allá a bordo de las naves de los guardianes. Y se encuentra cara a cara o nariz con nariz con seres y lugares nuevos y pintorescos. La Sirenita, la nueva película de acción real del clásico musical animado ganador del Oscar, llega a Disney+. La Sirenita cuenta la historia de Ariel, la hija más joven del rey Tritón y también la más rebelde. Su mayor deseo es conocer el mundo fuera del mar y mientras visita la superficie se enamora de un apuesto príncipe, Eric. Si bien las sirenas tienen prohibido interactuar con los humanos, Ariel quiere seguir a su corazón. Y hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida en la Tierra. Pero a cambio pone en peligro su vida y la corona de su padre. Justified, ciudad salvaje. En esta serie seguiremos a Rylan Gibbons, quien tras abandonar Kentucky compagina su trabajo como agente judicial con sus labores de padre a tiempo parcial. Un encuentro fortuito lo llevará a Detroit, donde se enfrentará a un violento psicópata y a su formidable abogada. 8 de septiembre, Amigos Pasajeros 2. Esta película nos sitúa un par de meses después del final de Amigos Pasajeros. Marcus y Emily, una pareja de recién casados, invitan a sus desinhibidos amigos, Ron y Kyla, que también se acaban de casar y tienen un bebé, a pasar unas vacaciones con ellos. Ya que Marcus ha conseguido un viaje con todos los gastos pagados a un complejo turístico del Caribe. Pero Rish, el padre de Kyla, sale de la cárcel y se presenta en el complejo sin previo aviso, en el peor momento posible. Y es entonces cuando las cosas se descontrolan, truncando los grandes planes de Marcus y convirtiendo el viaje perfecto entre amigos en un caos total y absoluto. 13 de septiembre, La otra chica negra, serie de drama y suspense que nos presenta a Nella, una joven ambiciosa que sueña con ser escritora y que trabaja como asistente de la editorial en Warner Box, una de las editoriales más importantes de Nueva York. Ella es la única empleada negra de la empresa, lo que le hace sentirse aislada y discriminada, pero su vida cambia cuando llega Hazel, otra chica negra que se convierte en su nueva compañera de trabajo. Nella ve a Hazel como una amiga y aliada, pero pronto descubre que hay algo extraño en ella, que oculta Hazel, que relación tiene con las misteriosas notas amenazantes que recibe Nella y que hay detrás de la muerte de una antigua empleada negra de la editorial. 22 de septiembre, Nadie te salvará, thriller psicológico y de ciencia ficción. Brian Adams es una joven creativa y con talento que ha sido apartada de su comunidad, solitaria pero optimista. Brian encuentra consuelo en el lugar donde creció, hasta que unos extraños ruidos la despiertan. Estos provienen de unos intrusos a todas luces sobrenaturales. Brian tendrá que librar un enfrentamiento lleno de acción con unos seres que amenazan su futuro mientras la obligan a enfrentarse a su pasado. Pues estos son, para mí, los estrenos más esperados de todo septiembre en Disney+. Déjame por aquí abajo en los comentarios qué te parece esta lista o si tú pondrías o quitarías alguno de ellos. Si te ha gustado el vídeo puedes dejarme un buen like, suscribirte si no lo estás ya y nos vemos en el próximo vídeo. Esta noche fijo que me la casco.